Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva sesión del Seminario Interno del Departamento. Hoy tenemos como invitada a Julieta Seligovich. La mayoría la conoce a Julieta, pero para los que no la conocen, Julieta es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Rosario, hizo su tesis sobre la Argentina en la OMC, un trabajo de campo muy exhaustivo. Es profesora de la Universidad Nacional de Rosario, profesora regular. Es investigadora asistente del CONICET también, y además tenemos el gusto de que sea la coordinadora, directora, gestora, ejecutora del taller de investigación de la maestría en Economía y Política Internacional. Julieta ha publicado numerosos artículos sobre regionalismo, sobre el régimen multilateral de comercio, sobre Argentina en el comercio internacional. Es una investigadora política prolífica, y bueno, yo por lo menos estoy personalmente muy contento de tenerla aquí en nuestro seminario. Dicho esto, Julieta, el piso es tuyo. Gracias Roberto por la presentación. Lo que Roberto nos dijo es que es como un papá académico, porque él ha sido mi director de tesis doctoral y director en CONICET, así que gran parte de ese recorrido es porque Roberto supo orientarme, guiarme, y me sigue corrigiendo y cuestionando todas las cosas que hago. Es lindo escuchar la presentación porque yo no te había mandado resumen, creo. Bueno, un gusto enorme estar aquí, compartir esta instancia en el seminario. Hoy vengo a presentarles algunas ideas sobre la situación de la Organización Mundial de Comercio, con la excusa de discutir un paper que publicó el año pasado la revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, sobre la agenda de reforma del OMC. Preparé unas slides muy simples para servir de guía, de orientación, de dónde voy hablando la cosa, pero que no tienen mucho contenido. Así que me dicen ustedes si prefieren que la saquen en algún momento, si prefieren que basamos a pantalla completa, y si no les comparto súper breve para, sobre todo, que nos sirva de índice de la discusión. Entonces preparo aquí para compartir la pantalla y comparto la segunda pantalla. Y ustedes deberían estar viéndolo más o menos ahora. Bueno, entonces la sesión de hoy tiene como meta discutir la Organización Mundial de Comercio frente a la crisis del multilateralismo y el proceso de reforma de esta organización. La primera idea que quería compartirles es cuál es mi marco epistemológico, desde dónde pienso las relaciones internacionales, y bueno, lo que yo vengo trabajando desde hace varios años es desde la perspectiva de la economía política internacional. ¿Y qué implica abordar este tema desde la economía política internacional? Implica, para mí, una gran ventaja que es poder traslucir las complejidades de las relaciones políticas y económicas que se dan en el ámbito del régimen multilateral de comercio. Los supuestos de la economía política internacional nos plantean que la política y la economía no pueden separarse, sino que están necesariamente inmiscuidas unos en los otros, que los resultados decisorios son tanto consecuencia de las interacciones políticas como de las pujas de mercado, y que lo doméstico y lo internacional están necesariamente interconectados. La pregunta de la EPI tiene que ver con cómo se relacionan las estructuras económicas y la autoridad política en sentido amplio con las transformaciones del cambio global. Esto, por ejemplo, del trabajo de Andergy. Y desde esa perspectiva, entonces, yo me aproximo al proceso del régimen multilateral de comercio preguntándome sobre quién hace las reglas del comercio internacional, cuáles son las relaciones de poder en la gobernanza global del comercio internacional, por qué el que hace las reglas o los que hacen las reglas hacen las reglas, y qué efecto genera eso para la perspectiva de un país como Argentina. Esto porque, más allá de un vacío en la literatura, desde qué pasa para los países de menores recursos relativos, también por que mis investigaciones son realizadas desde el CONICET, y entonces pensarlo desde posibles inferencias para políticas públicas. Entonces, con esta mirada, me acerco a estudiar el proceso de la reforma del OMC. ¿Qué es el proceso de reforma y por qué habría que estudiarlo? ¿Qué hay de nuevo ahí? Vengo analizando la Organización Mundial de Comercio desde hace bastantes años, y hacia el año 2018 me encuentro que había una serie de cambios en la dinámica de esta organización. La Organización Mundial de Comercio no era la primera vez que tenía una crisis. La Organización Mundial de Comercio, creada en el 95 como herencia del GAT, había tenido primero una crisis por la aplicación de los acuerdos de desarrollo de Uruguay, donde era una crisis de inequidades de resultados, de percepciones de los países desarrollados y en desarrollo. Después, sobre fines de la crisis de los 90, una crisis de legitimidad, en el marco de los movimientos de sociedad civil y la crisis de globalización de cómo otros actores podían incorporarse a los procesos decisorios. Había tenido de nuevo una nueva crisis avanzado del siglo XXI en el marco de la parálisis de las negociaciones de Ronda Doha, entonces, donde la emergencia de los países emergentes, más la polarización en torno a algunos temas, hacía que la OMC como foro para las negociaciones se hubiese empantanado, pero ahora teníamos una crisis que involucraba más funciones. Vamos a observar que a partir del año 2016, 2017 con más fuerza, otras funciones de la Organización Mundial de Comercio, que no eran solo las de negociaciones, comienzan a verse empantanadas. Entonces había un contexto de crisis distinto. Y la OMC, en vez de seguir conflictuando, que era lo que venía haciendo en situación de bloqueo, empieza a esbozar una nueva agenda. Y esa nueva agenda también era distinta, porque hasta ese momento había habido otros, al menos tres intentos de reforma. Pero estos intentos de reforma habían sido el reporte de Sutherland del 2004, la comisión Warwick del 2007 y una iniciativa del director general Pascal Lamier en el año 2011, y ninguno de esos procesos de reforma había sido muy relevante. Pero encontraba acá, en el año 2018, que en un contexto de mayor crisis de funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio, teníamos un proceso de reforma que había generado involucramiento activo de los miembros. Todos los otros procesos de reforma se habían quedado en actores externos y muy poco involucramiento de los países. Eran expertos o políticos o exfuncionarios que posicionaban temas y presionaban por una agenda que los países no incorporaban. Y acá encontraba que la agenda de reforma había sido incorporada por los países y había ganado peso en la agenda internacional, siendo referida en la mayor parte de los foros y reuniones de países. Y entonces me preguntaba, digo, acá hay algo que podría explicar. Hay unos audios que me los autocensuro, que me hacen esto. Lo muteamos a Fede Weiss y lo muteamos a Gustavo. Bien, entonces digo, acá hay algo que requiere explicación. ¿Por qué llega esta agenda acá? ¿Cómo se posiciona la agenda? ¿Cómo pasa que esa agenda gana más peso, esa agenda de reforma, que otras experiencias previas? Y ahí sale el paper. Las decisiones teóricas y metodológicas que ordenan este paper fueron, primero, metodológica, digo aquí, lo que yo quería hacer era un rastreo de proceso, tiene un diseño cualitativo, y encontraba que lo que tenía que explicar era este proceso. Yo venía de hacer algunos cursos sobre process tracing, método secuencial comparado, entonces venía con ganas de hacer, de aplicar algo con este método, y lo que encuentro es que efectivamente tenía un proceso, una secuencia de acciones que, en las que podía identificar causalidades, actores, mecanismos, ritmos, y la metodología de rastreo de proceso, aun si yo no iba a hacer testeo de hipótesis, me servía para dar esa narrativa densa que luego permitiría, eventualmente, hacer inferencias. Rastreo del proceso, pero la pregunta de este proceso, ¿qué es? ¿de qué estoy haciendo con Haciendo Reforma a Mesa? ¿Es un hecho singular o es algo que podría, eventualmente, comparar con otras cosas? Y ahí sí me valía el trabajo de Faletti, y donde la distinción entre acontecimiento y evento me vino muy bien, digo, esto es un evento, y qué tipo de evento es, es un evento de seteo de agenda, de establecimiento de agenda. El establecimiento de agenda, muchos de ustedes conocerán, que es mucho más desarrollado por la ciencia política que por las relaciones internacionales, pero en las relaciones internacionales hay algunas teorizaciones al respecto que vienen de la mano de las teorías de la interdependencia, y que plantean, entre algunos núcleos conceptuales, las nociones de cómo el seteo de agenda responde a las relaciones de poder, cambios en las relaciones de poder pueden llevar a cambios en el establecimiento de la agenda, y sobre todo las instancias de transformación del poder global, o instancias de transformación de tipo tecnológico, de cambios en la economía o en la tecnología, y el otro elemento que me parecía importante de los marcos conceptuales era que el establecimiento de agenda no se establece en el vacío, sino que se vea en un marco de redes o otros procesos e instituciones del sistema internacional. La recolección de datos fue de análisis de documentos, en la Organización Mundial de Comercio hay distintos tipos de comunicaciones, propuestas, actas, que son la mayoría de accesos públicos, algunas son reservadas, pero sabiendo a quién consultar uno también las puede leer, y también lo que hice fueron entrevistas a actores que estuvieron involucrados en el proceso de abordaje de este tema desde el año 2017 hasta el G20 de 2018. Con estos elementos entonces me propuse reconstruir la secuencia, y qué es lo que observo. Les voy a contar un poquito las cosas sustantivas, importantes, y después les cuento un poquito el proceso para que sepan de qué va, pero creo que es más lo teórico, lo que puede llegar a servir y discutir. Bueno, la primera observación al analizar la secuencia es que efectivamente, cuando vemos los actores de cómo se inicia, y luego voy a contarles, el establecimiento de la agenda de reforma de OMC, confirma que el poder es un elemento significativo para establecer la agenda, la agenda de reforma de OMC, empieza a aparecer en las discusiones públicas a partir de la asunción del gobierno de Trump, y en particular a partir de la publicación del documento de política comercial de los Estados Unidos, que se publica en el mes de febrero de 2017, donde empieza a situar el funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio como un problema que amenaza a los Estados Unidos, y que por lo tanto será objeto de este gobierno reformar esos elementos. Inicialmente lo sitúa solo en la función del órgano de solución de controversias de la OMC, que dice, ahora perjudica los intereses de los Estados Unidos, porque estaría funcionando fuera de regla, y luego, en el transcurso del año, se van dando una serie de eventos que llevan a ampliar esa definición y que hacen que en febrero de 2018, el nuevo documento de política comercial externa a los Estados Unidos delimite la agenda de reforma, diga cuáles son los problemas que la comunidad internacional tiene que resolver, y establece los principales lineamientos de discusión sobre cómo abordarlos. Ante ello, las respuestas principales son la de Unión Europea, China y Japón, dando cuenta que ese núcleo de poder sigue siendo central para entender las dinámicas del régimen multilateral de comercio. Segundo elemento que surge del análisis de la secuencia es la confirmación de que las otras instituciones del sistema internacional tienen una función de legitimización y socialización de la agenda de problemas. El rol principal es el del G20. El G20 actuó como un foro para incrementar el nivel de preocupación sobre este tema y socializarlo en un conjunto más amplio de actores. Uno de los elementos que voy a observar en el proceso es que efectivamente, a partir de la sesión de la reunión de ministros de comercio que fue en septiembre, antes de la cumbre de presidentes del G20 en Buenos Aires, ese evento acelera el proceso y a partir de allí son incrementados de manera notoria el ritmo, la intensidad con la que el tema se aborda, la cantidad de países que se ven involucrados y esto me lleva a decir que se trata de un proceso que es una secuencia autorreproductiva, esto es que desde sí mismo se va incrementando, todo esto está en los trabajos de Faletti y Mahoney, que está ordenada temporal y secuencialmente. ¿Cómo es el cuentito? Asume Trump, en un contexto donde la Organización Mundial de Comercio ya tenía una serie de problemas de funcionamiento, les mencioné muy breve, el bloqueo en las negociaciones de Ronda Doha, enfrentaba dificultades en la función administrativa del OMC producto de un bajo nivel de notificaciones, los países están obligados a notificar sus medidas que implementan sobre todo en normas técnicas, subsidios, y las notificaciones están en un nivel muy por debajo de lo que los miembros aspiran a que esto fuese. Algunos por problemas de capacidades burocráticas, los países en desarrollo aducen esto, y otros por un claro interés de ocultar medidas o no transparentar más lo suficiente. Y en el proceso de solución de controversias, producto de la parálisis en la función negociadora, muchos temas de la Organización Mundial de Comercio habían comenzado a resolverse por una vía judicial, recurriendo al mecanismo de solución de controversias como espacio donde resolver disputas que en las negociaciones no se estaban pudiendo resolver. Por ejemplo, con el anti-dumping. Esto hacía que la organización tuviese problemas de funcionamiento. Asume Trump, la política comercial de Trump se orienta por el American First, que entre otras cosas supone romper con estas ideas de, tanto de liberalización del comercio como elemento central, como de la reciprocidad difusa y el apoyo al multilateralismo, como de recurrir a las instancias multilaterales en vez de a las bilaterales para resolver los conflictos. En ese marco, sitúa, como les mencionaba, el funcionamiento de la OMC como problema en 2017, avanza en la conferencia ministerial de Buenos Aires de la OMC con una actitud de bloqueo sobre las negociaciones y en paralelo a esa conferencia ministerial que se da en Buenos Aires realiza la primera trilateral, que es una coalición ad hoc entre Unión Europea, Estados Unidos y Japón donde estos tres países empiezan a concertar sus acciones para encarar la reforma de la OMC. Entre esos tres, terminan haciendo ese frame de qué es el problema y cómo debería funcionar. ¿Qué es lo que empiezan a delimitar como problema? Que el mecanismo de solución de controversia funciona, Estados Unidos aduce, fuera de regla, porque como los árbitros, el órgano de apelaciones, que es la segunda instancia, el mecanismo de solución de controversia, está compuesto por árbitros que tienen un mandato temporal definido, cuando ese mandato temporal termina, los árbitros habían seguido en funciones en las controversias que estaban analizando. Y Estados Unidos dice, ok, nosotros nunca decidimos que esto pudiera ser así, creemos que estos dictámenes no son válidos. Cuestionaba además que se incumplieran los plazos mínimos de funcionamiento, pero con plazos máximos de funcionamiento que establecía el reglamento del órgano de apelaciones, cuestiona que exista jurisprudencia. Este es el punto más sensible en el mecanismo de solución de controversias. Dice, nosotros, los Estados miembros, nunca dimos lugar a esta forma de interpretar los acuerdos que los árbitros decidieron. Esto está más allá de lo que nosotros seguimos soberanía. Va a reclamar además que los arbitrajes suelen ir más allá del objeto jurídico a evaluar, haciendo una interpretación que ellos denominan activismo. Van a denunciar fallas en el mecanismo de enforcement del OMC, la capacidad de hacer cumplir las reglas. Y aquí aparece el asunto china, que es detrás de todo el problema que tiene Estados Unidos, donde el marco normativo no es suficiente, dicen, para que la OMC pueda lidiar con la amenaza del modelo chino. Particularmente, apuntan al uso de subsidios y qué es lo que se entiende como unidad pública, cuerpo público. Usan public body, es difícil de traducir, o en este momento no se me ocurre cómo traducirlo exactamente, que es lo que hace que una empresa sea o no sea de condición estatal y cómo funciona en un subsidio indirecto. También cuestionan el trato especial y diferenciado, que es una condición que los países en desarrollo dentro de la OMC tienen de autodesignarse como país en desarrollo y en función de eso obtienen plazos más largos u obligaciones morigedadas en los compromisos de reducción y aplicación de normas. Estados Unidos dice esto no puede ser así. La autodesignación no debería funcionar como tal y también plantean la actualización de reglas. Se tienen el paquete de reforma en estos cuatro puntos y refuerzan con el mecanismo de guerra comercial porque dicen como la Organización Mundial de Comercio no resuelve el conflicto con China, los Estados Unidos tienen que aplicar sus leyes para que el comercio sea justo. Entonces el Fair Trade aparece por sobre la norma OMC y los mismos Estados Unidos a través de las distintas legislaciones que habitan la USTR como la legislación 301 y demás van aplicando sanciones en vez de conducirlas por la OMC. A la guerra comercial le suman el bloqueo de al nombramiento nuevos árbitros. Les había mencionado que los árbitros tenían un mandato delimitado y lo que empieza a pasar es que vence el mandato de los árbitros y Estados Unidos veta cualquier nombramiento y eso deja al órgano de apelaciones al vilo de funcionamiento durante el periodo que yo analizo y en diciembre de 2019 ya deja de funcionar. Esa acción actúa como un mecanismo de refuerzo y obliga a la respuesta de otros. En mayo de 2018 Macron en Europa toma el tema en julio de 2018 la Unión Europea la Comisión Europea expide una propuesta de reforma la propuesta europea de reforma del OMC donde replica tal cual la agenda de Estados Unidos y hace su propuesta de cómo resolver esa agenda de problemas. Pero Europa empieza a coordinar con China para evitar o encontrar mecanismos alternativos al freno que Estados Unidos estaba poniendo en la órgano de apelaciones de OMC. Entonces tenemos un esquema que es la trilateral de Estados Unidos Japón y Unión Europea y este mecanismo de concertación entre Europa y China contra Estados Unidos. En el mes de julio de 2018 les dije está la propuesta de Unión Europea luego viene la propuesta de los BRICS en el mismo mes donde los BRICS dicen estamos haciendo eco de esto y lo que empiezan a anunciar son qué principios deberían orientar la reforma. En julio tienen reunión el Consejo General del OMC que es el órgano máximo en funcionamiento normal del OMC no la conferencia ministerial que se reúne cada dos años supuestos y allí es la primera vez que oficialmente dentro del OMC el director general alude al tema. Y en septiembre es que tiene lugar la reunión de ministros de comercio del G20 y aquí es donde cambia el tema de confrontación y bloqueo que venía a empezar a esbozar propuestas y agenda de negociación. ¿Por qué? Hago énfasis allí porque las dos reuniones previas que había existido de autoridades de comercio tanto la reunión del G7 en Canadá como la reunión del G20 anterior en Hamburgo habían terminado en bloqueo. Los ministros de comercio no habían podido escribir ni un punto y coma en común se habían levantado de la mesa y acá situando la situación de problema empieza a cambiar la dinámica y a partir de este punto se replican con mucho mayor intensidad los eventos de la comunidad internacional que aluden a la reforma OMC lleva de manera incremental a el G20 la cumbre presidencial en diciembre para no aburrir solamente mencionar que antes está un documento de China donde dice estos son los cinco principios y tres máximas que deben orientar la reforma y le contesta a Estados Unidos pero hace su propia creación de normas y esto también es interesante desde otra línea de investigación que es cuál es el rol de China en los OMC si es un rule taker o empieza a ser un rule maker esta es una ocasión donde empieza a ser un rule maker y China dice algunos elementos sobre qué otra agenda de temas deberían incorporarse y establece respuestas a cuestiones procedimentales como que el multilateralismo no sería negociable como que la cuestión del desarrollo no sería negociable y como que la diversidad de modelos económicos tampoco lo sería en diciembre de 2018 hay una nueva reunión del consejo general del OMC y allí todos los miembros que hacen uso de la palabra estamos hablando de son 160 y 9 miembros habitualmente hablan 80 más o menos todos hacen alusión a la reforma y se nombra un facilitador para el tema de el mecanismo de solución de controversia y a partir de allí empiezan a presentarse propuestas la mayor parte de las propuestas son en forma de coalición vinculada a este bloque de poder que mencionaba o el grupo africano o los países emergentes y Honduras cuando consultan las entrevistas ¿qué onda Honduras? es un free rider el embajador le gusta mucho el tema no tiene mandato de que lo condicione desde su capital y entonces los mejores textos que son propuestas pero parecen textos académicos son del señor de Honduras bien con esto vemos que el proceso efectivamente es autorreproductivo se acelera y que estos conceptos efectivamente están que creo que es lo que para el seminario puede ser más interesante mencionar los otros dos puntos para ir cerrando ¿hay una reforma posible? en la segunda parte del paper se pregunta esto ok veo que efectivamente la agenda de reforma se mete en agenda cobra relevancia dentro de la dinámica del régimen multilateral de comercio y todos acuerdan en que hay una necesidad de reforma pero hasta ¿qué punto esta reforma encuentra sustento? y allí la cosa se pone más fría la bipolaridad en ascenso entre Estados Unidos y China empieza a condicionar los posicionamientos en la agenda encontramos o se ordenan las propuestas en torno a tres agendas la de la función legislativa la función administrativa y la función judicial la función legislativa es donde aparecen mucho más claras las líneas rojas por ejemplo el trato especial y diferenciado o cuáles son los temas de la agenda de negociación no encuentran superposición las distintas propuestas hay bastante distancia incluso hay posiciones duras en temas contrapuestos la función administrativa en cambio donde aparecen los mecanismos de transparencia las obligaciones de notificación entre otros por ejemplo se habla de cambiar el rol de los comités reducir los comités que no sirven para nada y que solo hacen ruido diplomático y incorporar en los comités que efectivamente funcionan mecanismos de diálogo mediación y conciliación hay propuestas para modificar y penalizar los mecanismos de notificación y mecanismos de contranotificación para incrementar la transparencia y allí parecería que habría sustento para una eventual reforma y en la función judicial pasa algo muy interesante es que hay gran cantidad de respuestas a la posición de Estados Unidos propuestas que algunas se solapan entre sí podrían ir generando una masa crítica de eventuales líneas de reforma pero la posición de Estados Unidos con el tiempo se va demostrando que no es técnica sino política ninguna propuesta satisface la necesidad de reforma de Estados Unidos presenta propuestas en la función legislativa y en la función administrativa pero no presenta propuestas para la función judicial y rechaza a todas diciendo que en realidad la propuesta de Estados Unidos es volver el mundo al 95 y aquí el punto siempre es la polarización con China el proceso sigue sigue hasta que estalla el COVID la dinámica autorreproductiva el incremento de intensidad y ampliación de agenda lo he constatado no en este paper sino en otros subsiguientes cómo se ha dado la discusión de modelo económico si market oriented economy o no market oriented economy es el último de las discusiones con más líneas rojas y lo que va mostrando es que va sedimentando las posibles líneas pero que la tensión política sigue excediendo los alcances del trabajo que ustedes que ustedes les compartí y trayendo a la mesa otras investigaciones donde con la misma pregunta de la EPI de quién hace las reglas y cuál es la situación y cuáles las implicancias que las transformaciones del orden internacional tienen para el régimen de comercio y donde lo que he visto además son las dinámicas de las políticas comerciales y el comercio y de los valores en torno a los debates de reforma cuando aluden a multilateralismo mi impresión hoy es que tenemos un multilateralismo de transición esto la cooperación la estrategia multilateral como vía para la cooperación entre los países está sujeta a la transición de poder donde la retirada de el país hegemón o líder tiene conflictos con el ascenso de China que en términos de la clasificación de sechueler no termina de querer asumir un rol y Estados Unidos no está dispuesto a seguir pagando y ese multilateralismo de transición que hoy tiene ocupada la OMC encuentra tres características es un multilateralismo en disputa y esto lo vemos cuando realizamos la reforma de la OMC de los países efectivamente disputan por qué sentido tiene que tener ese multilateralismo y lo podemos ver también tomé agua y moguete lo podemos ver también en la elección de la directora general de la OMC ya lo digo en femenino porque quedaron de ocho candidatos quedaron dos que son mujeres donde con muy poco timing político la semana pasada los la troika encargada de elegir al nuevo director general cinco días antes de las elecciones de Estados Unidos dijo que la candidata que Estados Unidos no apoyaba sería la que tendría consenso para el resto obvio que se pudrió todo pero nos marca que ahí hay disputa por cómo se va el multilateralismo y quién manda un multilateralismo debilitado si bien sigue vigente si bien hay críticas sigue siendo vigente vigente en al menos dos puntos encuentro que hay una serie de políticas comerciales que yo medio naif llamo nueva política comercial externa o política comercial del siglo XXI porque hago un juego con el trabajo de Baldwin tienen hay una política comercial que tiene un grado de novedad en el nivel de protección y en el uso de subsidios y cómo se combina con facilitación de comercio que no puede ser abordado por otras vías que no sea la multilateral solo de 845 acuerdos de comercio que están en la base de datos de Duribachini solo 4 tienen la eliminación de subsidios este es un tema que en lo bilateral no funciona y es el tema que hoy los países sitúan como problema en el régimen multilateral de comercio entonces el multilateralismo debilitado pero perdura porque está esa agenda de problemas y debilitado también porque si puedo encontrar sustento en que todos los países menos Estados Unidos privilegian al multilateralismo como estrategia para la cooperación en comercio internacional cuando voy a niveles más operativos esos valores y principios que deberían orientar la acción multilateral se dispersan y entonces queremos un multilateralismo pero no tiene mucha densidad de acción y un multilateralismo que es pragmático porque a pesar de todo este bloqueo tensión pelea hay dos tres cuestiones comercio electrónico facilitación de inversiones algunas cuestiones de transparencia que siguen funcionando la negociación de comercio electrónico viene avanzando a pasos acelerados con lo cual a pesar de todo prima el pragmatismo con esto cierro les dejo el mail y el twitter por si las dudas gracias y les dejo de compartir acá stop share muchas gracias julieta abrimos una ronda de preguntas comentarios entre los asistentes pueden intervenir directamente levantar si Germán adelante yo tengo tres preguntas muy generales así que si ves que son demasiado generales y las querés patear para más adelante está bien uno bueno en realidad una es muy puntual vos hablás de procesos autorreproductorios o reproductivos que aparentemente es un concepto de 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 Mahoney bueno si si podrías explicarnos un poco más a que se refiere y vinculado a eso creo que mis dos preguntas están un poco vinculadas a esto que es cuántos de estos avances se explican en parte a estos procesos autorreproductivos que vos hablás y cuántos se explican en base a Trump y especialmente a las preferencias intensas de Trump que parecieran desde mi perspectiva que es una perspectiva poco informada este no es mi tema de investigación ni mucho menos bueno esas esas preferencias más intensas lo pueden llevar a tomar acciones costosas o sea él está dispuesto a asumir costos bastante altos para para que esas preferencias se vean reflejadas en decisiones de política pública lo cual hace que sus amenazas sean mucho más creíbles y entonces el resto de los actores tienen que tomarlo mucho más en serio entonces bueno un poco qué es lo primero cuánto hay de lo segundo y la tercera es que nos cuentes un poco sobre Biden y entonces ahora se va Trump y cómo Biden afecta según vos estos procesos bueno gracias Germán son buenas las preguntas no son generales están buenas bueno el concepto de Faliti y Masconi si no me acuerdo mal ella propone dos opciones o los procesos son autorreproductivos o se van incrementando por eventos exógenos autorreproductivos es cuando la misma dinámica de los actores que están involucrados en el proceso va haciendo que eso se incremente o puede haber procesos si no me acuerdo mal que también van para atrás o que se frenan entonces tiene que ver con cuáles son los actores que lo dinamizan y cuáles son las fuerzas este es el artículo que está publicado en la revista de la SAP del año 2015 creo que es igual está citado en la bibliografía del paper entonces acá que es lo autorreproductivo y lo vinculo con la pregunta de Trump Trump es ciertamente el disparador inicial ese documento el USTR donde pone la agenda más el bloqueo al órgano de apelaciones dice esto vence y eso dispara pero el proceso es autorreproductivo porque en realidad Estados Unidos presenta en total dos propuestas muy específicas una sobre transparencia y otra sobre el trato especial y diferenciado y al resto de los temas los países miembros son los que lo van incrementando y orientando la discusión y se incorporan temáticas la presentación de propuestas en serio es de otros países no es por parte de Estados Unidos podemos considerar que es un factor externo sistémico que condiciona y sirve de permanencia del tema pero los bloqueos de funcionamiento previos que ya tenía la OMC la OMC tiene una estructura muy antigua en el sentido de que las normas de la OMC fueron negociadas en el año 89-90 cerradas en el 94 cuando la dinámica del comercio mundial y la dinámica de poder global eran absolutamente distintas si bien es del 94 se negociaron mucho antes se terminaron de cerrar las cosas chiquitas pero la roscadura se dio antes es mucho más viejo de un mundo que ha cambiado mucho entonces hay una necesidad efectiva de reformar la OMC de cambiar mecanismos que resultan aún si Estados Unidos tuviese el gobierno más pro globalización solidaria reciprocidad difusa aún si restablecemos el mecanismo de liderazgo de Estados Unidos la OMC necesitaría un proceso de reforma la OMC se ha vuelto muy grande en términos de membresía mucho más diversa y el comercio mucho más complejo y una tendencia a asociar el comercio con cosas que yo digo en términos muy coloquiales es comercio y cosas tenemos comercio y género comercio y inversiones comercio y medio ambiente comercio y desarrollo comercio y finanzas comercio y tecnología es comercio y cosas comercio otra vez en el contexto económico de alta interdependencia y donde todos los servicios además se pueden comercializar se pueden exportar e importar el comercio termina siendo el motor para la vinculación entre fuerzas transnacionales entonces empezamos a salir del lugar del Estado y la complejidad de temas que abordan no se responden con la estructura que hay actualmente entonces Trump en sus preferencias intensas condicionan el inicio de la agenda pero es autorreproductivo la pregunta clave es si cómo se resuelve un proceso de reforma sin el ok de Estados Unidos porque los países han ido avanzando por ejemplo en la negociación del mecanismo de solución de controversia en propuestas que son sustantivas y que tienen consenso o en la elección del nuevo director general del OMC pero no tienen el ok de Estados Unidos y entonces ahí viene tu propuesta ¿cuánto tu propuesta la tercera pregunta ¿cuánto de esta posición de Estados Unidos es estructura y cuánto de posición de Estados Unidos es de gobierno de Trump? La propuesta de Biden donde plantea America Lead Make America Lead Again algo así plantea recuperar el liderazgo de Estados Unidos en los organismos internacionales incluido la Organización Mundial de Comercio pero si analizamos en finito su política sus propuestas de política comercial en realidad no son tan distintas a las de Trump entonces ¿qué es lo que hace esperable? por lo menos hablando hoy mientras hablamos acá que no sabemos cómo terminó la resolución de electores y demás ¿qué es lo que me es esperable a mí? guerra comercial se mantenga con menor nivel de intensidad y entonces la función administrativa de la OMS siga siendo cuestionada Estados Unidos siga llevando adelante medidas que son al menos fuertemente ruidosas al marco normativo vigente y que siga habiendo mucha tensión en el comercio internacional pero puedo esperar que en ese liderazgo Biden tenga algunos guiños positivos hacia el multilateralismo aquel que le sale más barato es darle lo que hay con la elección del director general y entonces es esperable que en la reunión de febrero de el consejo general del OMC efectivamente ahí Estados Unidos levanta el bloqueo y permite la elección de un nuevo director general respecto de el mecanismo de solución de controversias que es hoy el tema más sensible el órgano de apelaciones todavía no me animaría a dar una respuesta hasta no saber quién va a terminar a cargo el departamento de comercio del USTR porque en el marco de la guerra comercial lo que Estados Unidos ha terminado haciendo es implementar medidas de arancel y de restricción al comercio con China aduciendo que China viola normas de la OMC o que van más allá de lo que la OMC puede decir por ejemplo en transferencias obligatorias en forzar las transferencias de tecnología en los procesos de inversión eso no está prohibido en la OMC o no está tan prohibido con propiedad intelectual en algunos aspectos pero no hay un punto que esto esté prohibido pero Estados Unidos dice esto es una violación moral esto es algo que está mal es injusto en sí mismo y entonces como es injusto yo puedo aplicar estas legislaciones que en el marco de la sesión de poderes del legislativo al ejecutivo en la 301 de la 704 le dieron al USTR margen de maniobra para aplicar sanciones y ahora China demandó a Estados Unidos la OMC dijo no no podés hacer esto no esto está fuera de la norma OMC este arancel es desproporcionado y si tenías problema hubieses venido al mecanismo de solución de controversias el problema es ¿qué costo tiene para Biden hoy levantar el bloqueo del órgano de operaciones y asumir ese tipo de dictámenes y yo creo que esto va a estar muy condicionado por el juego doméstico de los Estados Unidos entonces va a haber una aproximación tibia a la OMC que la que le sale más barato es la elección del director general donde incluso en este momento hay dos las dos candidatas que quedaron el sistema es vía troika son tres los directores generales adjuntos van reuniéndose con todos los países una vez que se van a conocer los candidatos que los postulan los países había ocho estos tres se van reuniendo con cada uno de los miembros y van intentando descartar gente primero descartaron una tanda y después quedaron hasta que quedaron dos actualmente está la candidata de Nigeria que tiene un perfil pro desarrollo fue la ministra de finanzas del país y fue funcionaria del banco mundial y está vinculada al grupo de vacunas ahora tenemos el nombre de la agencia internacional de vacunas que ustedes se van a acordar Gaby ahí está gracias y la otra es la ministra de comercio de Corea entre esas dos la troika dijo la de Nigeria es la que tiene más chances de alcanzar el consenso en la próxima sesión del consejo general pero Estados Unidos no había dado explícito su apoyo a esa candidata como si lo habían hecho la Unión Europea el día anterior por ejemplo entonces quedaba que Estados Unidos estaba siguiendo al candidato de otro en el contexto de la dinámica de Trump de todo nada y la conflictividad con lo cual mi pregunta siempre fue a quién se le ocurrió que eso era una buena idea comunicar eso en ese momento entonces es probable que Biden acepte en una lectura pro organismos internacionales ir con Gaby ir con el banco mundial la candidatura en Nigeria no sería raro esa decisión no sería raro avanzar en temas como comercio electrónico avanzar en temas de algo de transparencia avanzar en algunas agendas puntuales pero el bloqueo del órgano de apelaciones no lo veo en la agenda inmediata creo que ahí más o menos respondí bien había hay otra pregunta en el chat pero me parece que en buena medida por lo menos la primera parte fue respondida de Federico la primera parte de la pregunta está respondida la segunda es la pandemia reflejó la baja competencia de la OMS para otra entidad mundial sumada a las críticas de estos años sobre la ANUIS en acción este mundo requiere más preparación agilidad en las instituciones y protocolos ante cualquier situación que puede surgir en un día ahí quizás una reflexión qué es lo que hizo la Organización Mundial de Comercio en el contexto de COVID demostró su relevancia en términos de brindar transparencia al sistema poder brindar información en las burocracias acerca de qué medidas implementaban los países y levantaban los países sirvió como espacio de transparencia que depende de qué lado del vaso te guste mirar podés decir si es mucho o es poco no sirvió para mantener una acción de cooperación en el contexto más álgido del primer momento de la pandemia donde había altísimos niveles de incertidumbre pero sí sirvió para dar transparencia y eso bueno depende de qué lado de cuán importante te parezca y según cuán bien o mal dotada esté tu burocracia eso vale mucho o no vale tanto tenemos otra pregunta o reacción Fede sí gracias Roberto hola Juli muy bueno yo vuelvo un poco al origen de tu presentación donde donde contás un poco la historia de cómo se va abriendo el escenario para plantear una discusión sobre las reformas de la OMC y y lo que veo es que bueno la película acá no terminó no digamos no podés contar toda una historia completa y se llegó a esto entonces es difícil hacer este seguimiento del proceso pero algo que a mí me gustaría ver entiendo que vos estás trabajando sobre esto es que vos tenés actores ponemos China ponemos Estados Unidos ponemos Bruselas y otros pero hoy parece ser como los tres jugadores más relevantes que más o menos estarían coincidiendo en la necesidad de la reforma no estarían coincidiendo necesariamente en qué es lo que hay que reformar y cuán agresivamente hay que reformar aquello que hay que reformar ¿no? entonces a veces lo que me pasa por momentos es que me pierdo cuáles son las dimensiones que se están discutiendo y cómo podrías vos ubicar las preferencias de estos jugadores en algún continuo que fuera no sé más agresivo o menos agresivo ¿no? para poder ver dos cosas cuál es la zona donde podrían regatear algo a veces daba la sensación que Trump era como digamos la bomba nuclear de él era me voy de la OMC ¿no? si no hacen esto si yo no puedo extraer estas concesiones yo me voy de la OMC como me fui de otros organismos ¿no? y había un temor a eso supongamos que eso no continúa porque Biden gana y supongamos que Biden no quiere tirar la bomba nuclear en la OMC etcétera ¿cuál serían las zonas de regateo en las dimensiones que se está discutiendo? porque acá se abre un escenario quizás para pensar una coalición de Bruselas con China que quieren sostener el juego defender un sistema basado en reglas de juego probablemente aceptando la necesidad de comercio y cosas como vos decís y del otro lado Estados Unidos ¿no? entonces me gustaría si vos más o menos podés visualizar ese mapa y esas coaliciones como las ves hoy bueno hay una parte que es forthcoming que no forthcoming no todavía falta someterlo está próximo a entrar en evaluación que lo que hice fue tomar eso esa pregunta mirando cuáles eran las preferencias en términos más ideacionales más abstractas que los países tenían en la discusión de reformas sobre cómo debería ser lo multilateral y luego primero en términos muy abstractos y después fui disminuyendo el nivel de abstracción para si van ampliando las diferencias y eso bueno lo puse en un paper que tiene algún pequeño índice y brecha donde podemos ver por ejemplo lo que hice fue alinear entre aquellos que buscan mantener el estatus cubo con la cuestión del desarrollo donde hay una primera noción que el multilateralismo tiene que como precondicione favorecer al desarrollo y otros que dicen en realidad el desarrollo no es una precondición sino que es una consecuencia de cumplir con las normas y entonces allí podía poner muy claro la alianza Estados Unidos Japón y la Unión Europea lo que hice fue medir en polarización en tipo de preferencia y en intensidad de veces que mencionaban estas posiciones aunque esa medida de intensidad está no le doy tanta importancia porque termina estando sesgada por los momentos de discurso que tomo fue lo que más se discutió en esos contextos pero son los países que más activamente participan y por otro lado los que muy involucrados mucho involucramiento y en posición opuesta con la cuestión del desarrollo China el grupo africano e India en el medio aparece Canadá en el medio aparece México en el medio que me acuerde Corea del Sur como países que tienen posiciones intermedias la cuestión del desarrollo con la autodesignación si los países en desarrollo pueden autodesignarse o no y la cuestión del modelo económico que igual el modelo económico es más de valores y no tiene todavía carga operativa dentro de la reforma son las cuestiones más tensas en las cuestiones administrativas como mencionaba en la presentación allí hay más zonas posibles hay muchos que acuerdan en la transparencia y el documento de propuesta de transparencia de Estados Unidos tiene bastante bastantes adherentes ese sería una ficha a negociar por o sea que los que están en el sector opuesto no van a brindar guiños de apoyo hasta en tanto no arman un paquete que valga la pena en materia en materia de como les mencionaba del órgano de sucesión de controversias ahí es más raro ahí las posiciones van en torno a pequeñas reformas de por ejemplo darle los árbitros tienen dedicación parcial que los árbitros que ya hay los siete que ya hay tengan el doble de dedicación y eso sería una reforma que es casi burocrática es poner más plata y eso simplificaría una parte de cómo cumplir las cosas a otros que dicen bueno no cambiemos incrementemos el número de árbitros cambiemos el reglamento de las transiciones y quizás la más interesante es la de si puede haber jurisprudencia o no si vos podés resolver conflictos y aplicarlos a otros dentro del mecanismo de arbitraje o en realidad esto no debería suceder y los estados siempre tienen que negociar los contenidos de las reglas porque una negociación con 169 estados siempre tiene zonas grises y el tema es cómo se usan y las zonas zonas grises dejaron de existir ahí estados unidos mantiene una posición que eso no debería haber bajo ningún aspecto actualmente el marco normativo ni lo habilita ni lo prohíbe y otros países entonces allí la unión europea si avala la unión europea el grupo ottawa que está liderado por canadá la propuesta de honduras plantean que sí que eso habla de una economía del proceso judicial y que sí estaría bien entonces cada tema tiene su juego de posiciones el tema es cuando decís yo me quemo las pestañas analizando las posiciones digo este está en contra este está a favor le decís no, pará este te da todas las respuestas a todos tus problemas y Estados Unidos sigue diciendo ninguna de las propuestas satisface mis problemas lo MC bajo ninguna de estas propuestas será solvente entonces esto no es técnico es político entonces ahí ahí es otro nivel de análisis que hacer ahí todo esto es de juego naif y tendríamos que ir más al realismo y no tanto a ver las normas y cómo se construyen las normas sino a quién tiene las cuotas de poder pero bueno parte de tu de tu pregunta si sale bien habrá un paper el año que viene y si sale mal tardará más tiempo otra pregunta comentario a ver yo yo tengo ahí una pregunta para hacer Julieta Fede hablaba de una reforma posible y vos describiste describiste muy bien uno de los componentes veo la reforma posible como teniendo digamos dos componentes uno que tiene que ver con cuán divergentes son las preferencias en los temas claves por una parte y por otra parte algo diferente que son cuáles son los incentivos para que esa divergencia de preferencias converja en algún punto son como dos temas diferentes diferentes algunas de las preferencias que vos mencionaste parecen de difícil de resolución bastante difícil de convergencia bastante difícil por ejemplo los temas vinculados a subsidios a qué se entiende por agencia pública digamos converger en esos temas implica que alguna de las partes claves de esa negociación renuncia a cuestiones a intereses básicos que tienen que ver con su modo de organización económica y social o sea que hay algunos temas que parecen realmente muy difícil y ese no es el único otro que me parece difícil de resolver es el del proceso decisorio de cómo se toman decisiones dentro de los por otro lado cuando miramos los incentivos para converger también lo que vemos que algunos actores clave pensando por ejemplo en Estados Unidos salvo el tema de la función judicial que quedó de hecho congelada tanto la función legislativa como la administrativa de la AMC la resolvió por otros canales por el canal del regionalismo por el canal del bilateralismo y eso no es trampa eso es una vieja el recurso del regionalismo para la función legislativa para reemplazar la no función legislativa del OMC viene desde la década del 80 China no sé muy bien tengo menos claro pero no sé qué pensás cuando se piensa esta reforma posible en términos de esas divergencias duras que no parecen fáciles de arbitrar por una parte y por otra parte lo asimétrico o lo bajo que son en algunos temas los incentivos para converger porque existen recursos alternativos esa sería una pregunta y la otra es en qué medida en la digamos que haya que hubiere una reforma posible esa reforma implica de manera casi necesaria que por lo menos los componentes procedimentales del multilateralismo sean abandonados porque uno puede mirar el multilateralismo como una cuestión de procedimiento o como una cuestión de contenido pero la sensación que da es que el multilateralismo visto desde el punto de vista del procedimiento es casi como algo que debes que necesariamente va a ser sacrificado en cualquier reforma no sé qué pensás sobre esas dos cosas ¿cuáles son los los incentivos? Estados Unidos y las políticas son previas incluso todo el bagaje normativo sobre el cual Trump opera es muy anterior y hemos visto como también China tiene adelante toda una red de acuerdos que va supliendo y construyendo los marcos normativos lo que yo identifico es que hay algunos temas que en lo bilateral no funcionan esos temas que en lo bilateral no funcionan algunos son estos que son ultra duros el de subsidios que ahí hay digamos la OMS ha demostrado tener bastante capacidad de adecuación de un acuerdo de facilitación del comercio donde cada país decide hasta dónde va es un esquema hay temas en los que el agregado multilateral resuelve problemas que en lo bilateral no se puede resolver porque tienen demasiados costos o porque no es eficiente comercio electrónico aparenta estar en esa línea por la necesidad de operación global y entonces ese es un incentivo ¿por qué la OMS no se rompió del todo? creo que ahí hay uno de los puntos y dónde hoy están poniendo recursos dónde tienen más diplomáticos los países algo que que pregunto a veces cuando hago entrevistas con la gente en Ginebra que siempre son los nuestros los uruguayos pero a veces pregunto bueno y los otros países cuánta gente dedican en la embajada a las grandes áreas porque eso te da una idea de a dónde le están prestando mucha atención comercio electrónico parece clave donde requiere una respuesta global donde multilateral y aquí sí acuerdo lo multilateral con cambio procedimental una noción de masa crítica alcanza y es suficiente no nos vamos a pelear por lo que quiera algunos países que ocupan poco del del comercio quedará afuera y eso parece estar cambiando bastante o tener algunas tendencias de flexibilidad y de trabajar con mecanismos plurilaterales todo lo que son las iniciativas conjuntas que son cuatro nuevos temas están funcionando con toma de decisión de plurilateral y no de multilateral sin importarles aquello que alguna vez discutimos Roberto si esa plurilateral sino de tener algunos documentos consolidados comercio electrónico el tema de subsidios lo que están planteando es reformular algunos aspectos del acuerdo de subsidios actual que podría estar contrarrestado con la reforma del de antidumping que es lo que venía con muchos casos por mecanismo de solución de controversias habría algunos temas son difíciles no es que soy súper optimista comercio electrónico es el que más probable tenga avances pluri con quiebres porque hay temas como ciberseguridad no van a tener resolución va a haber mucho me parece OMC de fantasía para mantener las funciones de tener un foro que existe en sí mismo para sentarse a charlar y para brindar información para setear un marco normativo mínimo y y no es más la era de no veo un espacio para la era de 94 o 99 que todo vamos ahí está todo fantástico pero sí que también el acervo de lo que ya hay negociado actúa como incentivo porque cuando aparece esa idea de salir del OMC de los Estados Unidos tuvo mucha respuesta de lo costoso que sería salirse del OMC en términos de las renegociaciones de acuerdos y políticas arancelarias y demás eso el acervo aparenta ser un incentivo para mantener lo que no está claro es cuáles son los incentivos para avanzar mucho más allá en los temas que son altamente conflictivos que son obviamente los que todavía no no se cerraron y sí acuerdo o sea soy un poquito optimista en los temas y soy tan pesimista como vos en lo procedimental el multilateralismo que que supera esta instancia el multilateralismo de transición es menos multilateral menos democrático en el sentido de la participación de todos los estados que menos menos ambición en la completud de los temas que el que veníamos conociendo si hubiese espacio a a mayores discusiones y dar lugar a o que es lo que quedaría pendiente en la mesa también esas viejas discusiones sobre la legitimidad en términos de otros actores que hoy no están en la mesa OMC y que hacen a la legitimidad del sistema repensando el multilateralismo como tal sea sociedad civil sea sectores empresarios gracias Julita alguna otra pregunta reacción comentario si Martín mil disculpas llegué tarde problemas por todos lados en la internet no sé si alguien lo preguntó no quiero les pido mil disculpas si esto fue así pero bueno nada ando con problemas en internet no mi pregunta era por algo insinuaron recién sobre el bilateralismo y el multilateralismo estuve leyendo bastante sobre la creación del NAFTA lo que llevó a la creación del NAFTA un hito importante fue la reunión del 82 en donde Reagan se sienta hace un montón de demandas al GATT y no consigue casi ninguna e inmediatamente recibe un backlash por parte de los parlamentarios esto eventualmente termina llevando a Estados Unidos a bueno vamos a hacer si no funciona el multilateralismo vamos a ir por el bilateralismo se terminó transformando eventualmente en un trilateralismo y a futuro terminó afectando uno puede discutir en más o menor medida en alguna instancia llevar a algunas personas a la mesa en la ronda de Uruguay mi pregunta es todas estas tácticas bilaterales de Estados Unidos no pueden llegar a terminar teniendo algún efecto en la multilateralización de nuevo a través de las amenazas de romper todo e ir por el lado bilateral del comercio nuevamente de nuevo ahí la yo creo que la amenaza no es real la amenaza me voy del OMC no creo que sea el fondo creíble si la que es creíble es te bloqueo todo el OMC y no te funciona nada ahora la multilateralización o el ascenso de temas que son regionales a lo multilateral ahí estás asumiendo que necesariamente si vas a ir de lo bilateral a lo multilateral que necesitan lo multilateral para algo pero podés decir no lo funciona y resuelvo todo por lo bilateral ¿qué es lo que está pasando? Estados Unidos está teniendo costos incluso para esto hoy los incentivos no están tan claros y un acuerdo de comercio ¿para qué? en ese momento en el periodo de historia que vos mencionabas y acá dieron con la tesis de Baldwin de muchos de los acuerdos de comercio que se firman se firman en el marco del proceso de expansión de las cadenas de valor proceso de la expansión de la empresa transnacional norteamericana que necesita respaldar ciertas garantías en los territorios donde opera tanto en movimientos de bienes personas como de los capitales ¿hoy cuál sería la amenaza? la amenaza estaría en los datos la amenaza estaría en probablemente sí algo más de movimiento de personas y capital que en principio no estaría funcionando en lo bilateral estaría teniendo cuando vamos a analizar los acuerdos sí el TPP tenía avances muy importantes en esto de comercio electrónico y demás pero apenas Estados Unidos se salió el CPTPP el acuerdo que quedó el de los 11 sacan todos esos capítulos entonces ahí hay temas que que costaría negociar la propuesta de Biden dice que no van a negociar ningún tratado de libre comercio y durante el periodo de Trump no fue nuevas normas del comercio internacional lo que se negoció con los mini deals sino que lo que se negoció fueron cuotas de acceso pautas mínimas de que en acuerdos de comercio que no están en conformidad a las normas OMC sí veo otros países avanzando en esa línea de hagamos acuerdos bilaterales para después multilateralizar tanto en temas de comercio electrónico como en temas de pautas ambientales como en temas de mecanismo de sociedad civil la Unión Europea y China tienen modelos de acuerdos de comercio que van rompiendo y pautando otras líneas y ahí Estados Unidos se está quedando atrás no sabe para qué quiere las normas qué normas quiere otra pregunta comentario yo te hago una última entonces y no surge ninguna otra que es que vos digamos me parece entender en lo que decís que vos estás diciendo que hay cuestiones que no se pueden resolver cuestiones de de regulación que no se pueden resolver no en el ámbito bilateral y probablemente tampoco en el regional eso es verdad ahora eso es verdad cuando uno parte del supuesto que el grado de integración en esa especie de determinismo tecnológico que está detrás de los trabajos de Baldwin de que la integración es un proceso inevitable empujado impulsado por fuerzas digamos económicas que no se pueden contener y de algún modo la regulación es lo que políticamente acaba favoreciendo pero sí pero existe otro escenario que es el escenario de la fragmentación en cuyo caso todos esos temas que no se pueden resolver en el ámbito multilateral se pueden resolver en espacios más geográficamente o regulatoriamente más reducidos ya tenemos por eso en cuestiones clares por ejemplo en materia de de internet claramente digamos todavía no digamos hay una distancia hasta tener un espacio global si tomamos a China como parte de ese de ese universo sí esa es la la tesis acharia la del mundo multiplex con múltiples capas regionales que se superponen y solapan en función de diferentes temas de interés y de áreas de cuestiones en distintas geografías es la otra es la la hipótesis alternativa y hay toda una conceptualización que no es específica de comercio pero que figura cuál es el esos esquemas siguen siendo siguen apareciendo costosos en términos de eficiencia y en términos de cuotas de poder entonces de momento el multilateralismo aparenta resolver más y aparenta estar en las preferencias de intentarlo nadie abandonó del todo el esfuerzo multilateral hay esa disputa entre lo regional está esa lectura de lo regional y lo multilateral como complementario en todo caso pero con actores que si no haces un paquete más grande quizás no entrasen al acuerdo en comercio electrónico me parece que hay una ambición de obtener una cobertura lo más global posible para la proyección a futuro de negocios donde negociarlo bilateralmente lo que hay en el paquete de comercio electrónico sería mucho más complejo en áreas tipo América Latina o tipo África donde habría potencial de mercado y que no está desarrollado la particular de la negociación de comercio electrónico que está avanzando en capítulos que ninguno de los que muy pocos países tienen legislación doméstica entonces están obligando a tomar definiciones en qué vas a cooperar en lo internacional sobre cosas que a nivel nacional todavía no legislaste y ahí es una construcción distinta y que creo que lo multilateral aparece claramente impulsado por la alianza GAFA y luego se fue llenando de temas quizás se fue llenando de temas tanto al estilo Ronda Doha llenemos el arbolito de tantos adornos que después se caen pero ahí hay un tema que en lo bilateral no aparecería o no aparecería muy sustantivo no sé si la tesis acharia a mí no me termina de cerrar como muy viable en lo de comercio lo que pasa es que la opción bilateral no es una opción eficiente pero la opción bilateral no son polares no es multilateralismo bilateral no no son agregadas vos lo que tenés son la construcción de hecho la estrategia tal como yo interpreto la estrategia de Estados Unidos siempre ha sido construir digamos un espacio de reglas comunes a partir de negociaciones bilaterales si es la europea hoy el que la tiene más claro es Europa en eso es lo mismo exacto mucho más consolidado que Estados Unidos incluso exacto alguna otra pregunta comentario Fede no sé no sé si es una pregunta escuchando las Julis me surgen cosas por un lado cuando los internacionalistas hablamos de la discusión que hay hoy acerca de las reglas del orden internacional etcétera bueno estos son los fierros de esas reglas de las que hablamos así en términos muy generales por lo cual me parece un tema crucial porque en estos detalles se juega ese orden basado en reglas y si digamos si yo me pusiera un sombrero funcionalista optimista yo lo que veo es que las organizaciones internacionales rara vez desaparecen desaparecen cuando cuando el objeto cambia muchísimo hay algunas que han desaparecido pero casi por fuerza propia en general no desaparecen entonces si uno dijera bueno los problemas de la OMC se resuelven con más OMC no con menos ¿cuántos estarían dispuestos a comparar esta idea en tu sentir? yo lo que veo es que es una organización que se discutió en los 80 termina de parir en los 90 tenías pocos jugadores un comercio fundamentalmente intranorte y un comercio muy parecidos claro y muy parecidos intranorte con ideologías convergentes y con un comercio basado en cosas no el de tus cosas de ahora sino en cosas y servicios y eso sigue estando obviamente pero entra toda la dimensión de lo digital del internet etc entonces es una globalización mucho más compleja con una organización hecha para una globalización previa con lo cual yo compro mucho la idea de una reforma de la OMC y compro mucho también la idea de que China de alguna manera también ha abusado de esas reglas viejas de la OMC porque está en otra globalización sin caer en decir no Trump tiene razón sin llegar a eso pero si yo tuviera que apostar de acá unos años diría va a haber más OMC no menos vos compras ese argumento o no hay temas centrales cuando decís estos flacos están rompiendo todo pero esta semana ingresaron dos papers de propuestas hay hoy facilitación de inversiones comercio electrónico y por necesidad de legitimidad me parece subvenciones a la pesca tienen reuniones casi permanentes y hay negociaciones intensas y elaboración de documentos para esos temas que serían eso más OMC hay propuestas procedimentales también para eso y para resolver que por ejemplo están proponiendo tener reuniones de alto nivel político mucho más seguido una suerte del G20 del OMC la reunamos a los ministros posta y reunamos a los presidentes posta con mucha más frecuencia hoy los ministros de comercio se ven con suerte cada dos años no es ineficiente está basada en un mundo que todos piensan más o menos parecido el problema es que se terminó convirtiendo dentro de la política de la America First en la excusa para un montón de otras cosas y para disputar y con un alto uso doméstico porque en lo concreto China terminó ganando más en los últimos diez años que lo que ganó Estados Unidos en términos relativos y eso empezó a molestar y Estados Unidos además empezó a perder tantos casos como los que gana porque empezó a ser más demandado también por la reforma del OMC del 95 la creación del OMC permitió más demandas y efectivamente al no poder negociar la demanda fue un mecanismo más allá de si después Estados Unidos lo cumplió o no trae una cuestión de legitimidad y ahí va mucho fue del libro de Schroeller que vos me compartiste el capítulo donde habla de la transformación del poder y el rol de las potencias con la preservación del orden y los regímenes en OMC yo le puedo poner nombre y apellido a cada uno de los roles que plantea en términos abstractos Schroeller entre el ascendente que en ese rol de vago de que no quiere asumir los roles es muy claro donde el problema es China hoy en subvenciones a la pesca es un actor que tendría que estar poniendo cosas sobre la mesa y no las quiere poner y no las quiere poner porque entiende que no le correspondería y Estados Unidos no tiene no le alcanza a Estados Unidos solo si quisiera resolver subvenciones a la pesca sin que China ponga más compromisos sobre la mesa esto China es uno de los principales actores que subsidia la pesca y entonces el problema de cómo comercio y pesca dañan el ambiente no se resuelve si China no toma compromisos y no hay quien le ponga incentivos suficientes entonces sí más OMC sería la sería la solución porque el problema de la dinámica del comercio y el conflicto inherente al comercio persiste pero estamos en esa etapa entrópica donde nadie quiere poner claro entonces pero en los temas más sustantivos donde ves que hay documentos de negociación y que aún están prendiendo fuego la puerta pero por la ventana te están tirando un par de carpetas para adentro podemos estar toda la noche sí tal cual porque en el tema de facilitación de inversión esos documentos sobre facilitación de inversión en realidad tienen muy poca ambición porque el origen de la negociación sobre comercio e inversión en sus orígenes hace 30 años era mucho más ambicioso en su contenido que la facilitación de la inversión que fue la manera simple de resolver un tema que no avanzó nada pero que avanzó mucho regionalmente pero tenés toda la red de TBI porque facilitación de comercio es todo lo que no es un tratado bilateral de inversión exactamente todo por el lado bilateral y por el lado no tendría sentido ponerle un compromiso multilateral en la parte TBI porque ya está hecha pero tenés todos tratados diferentes pero todos terminan yendo al CIADI el tema después que hoy Europa tiene el ISDS en cuestión es sensible porque de última estás terminando de discutir quién tiene poder en relación Estado-mercado si la empresa va a ir más allá los mecanismos de resolución de inversiones el modelo de la resolución inversor-Estado plantea que la empresa internacional puede concurrir a un mecanismo de solución de controversias por fuera de los marcos jurídicos nacionales incluso sin haber agotado los marcos jurídicos nacionales ante alguna serie de violaciones que están cambiaste la regla del juego y tu inversión ya no rinde lo de antes puedes demandar en general es al CIADI ahí somos campeones Argentina es campeón en Europa empieza a ponerse de manifiesto los límites que esto tiene en términos de legitimidad Europa fue el que más ruido hizo donde las empresas multinacionales terminan teniendo más derechos que las empresas nacionales o los individuos a la hora de hacer valer los derechos más posibilidades a la hora de demandar el Estado ante incumplimientos entonces hoy no sería socialmente viable llevar todo esto a la OMC pero facilitación de inversiones habla de todas las cosas que deberías hacer para que radicar la inversión sea más bonito y más fácil es un tema de adorno no es tema sustancioso tema sustancioso es el de pesca y mucho más sustancioso el de comercio electrónico pero comercio electrónico lo hicieron tan amplio y esa creo que fue la estrategia de China incluir tantos temas hoy comercio electrónico va desde de quién son los datos a no pongas spam a dónde radicar los servidores y qué podés hacer por la ciberseguridad o no hacer si además la definición de lo que es de lo que es comercio de lo que cubre comercio electrónico es muy distinta entre Estados Unidos y China para Estados Unidos comercio electrónico es cualquier cosa que implique contacto digital para China es simplemente comercio de bienes a través de vías electrónicas o sea es una definición completamente distinta bueno creo que tenemos que terminar que las instituciones no existen creo que hay una tenemos evidencia las instituciones no desaparecen creo que tenemos evidencia en América Latina de sobra y tenemos una en particular que es el sistema económico latinoamericano que todavía está ahí el SELA no es SELA así que bueno Julieta muchas gracias por la presentación podríamos seguir discutiendo un par de semanas y intercambiando opiniones gracias a todos los que los que aguantaron hasta esta hora este intercambio y bueno hasta la próxima semana hasta la próxima semana gracias por la por la invitación y por espero que les haya sido útil a una de los que la mayoría de ustedes que no vienen de la pata de comercio que hayan encontrado herramientas que les sea útil de la discusión y a mí he disfrutado todas las instancias de este seminario aprendiendo mucho así que espero que también les haya sido útil gracias y tengan buen fin de semana gracias por ver el video Gracias por ver el video.